En celebración al Día Mundial de las Abejas, el Marena realizó el primer congreso nacional Diversidad de Medios de Vida, contando con la participación de apicultores de todo el país. Desde el punto de vista ambiental y de cambio climático, es muy importante darle a conocer al pueblo que las abejas son los principales polinizadores por excelencia. ¿Qué significa esto? Que las abejas se hacen cargo de llevar un polen al otro para que se pueda dar la fecundación de las plantas y que esto permite que tengamos frijoles, que tengamos frutas, que tengamos alimentos. A nivel mundial hay más de 20.000 especies distintas de abejas y necesitamos aplicar siempre medidas para que no empiece a sufrir. Porque una de las más grandes amenazas en cuanto a que vengan desapareciendo nuestras abejas es efectivamente los procesos de contaminación. Los apicultores reconocieron la importancia de conservar los bosques para garantizar la sobrevivencia de las abejas. Asimismo, agradecieron al buen gobierno por el apoyo a sus emprendimientos familiares. Esta es una oportunidad para dar a conocer mi producto, así como una nueva experiencia y compartir con otros colegas sobre este producto y obtener nuevos conocimientos. Durante el congreso realizado en Marena, hubo degustación de miel cultivada en armonía con la madre tierra. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!